Continuamos y avanzamos, avanzamos con otra canción que en lo personal es mi favorita, compadre, de la música trailerada Esto que se llama Amnesia Música Usted me cuenta que nosotros dos Fuimos amantes Y que llegamos juntos a vivir Algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un gorro En mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué Que no se fuera Y que eso a Dios dejó en mi corazón Sin primavera Ya tuve por ahí de bar en bar Llorando sin podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Tu juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo Pero yo No la recuerdo Y que eso a Dios dejó en mi corazón Y que eso a Dios dejó en mi corazón Sin primavera Sin primavera Sin primavera Ya tuve por ahí de bar en bar Llorando Y que eso a Dios dejó en mi corazón Llorándome en podérmela olvidar Gastándome la piel en recordar Tu juramento Perdón No la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla, pero yo no la recuerdo Aquí lo compara, la música traerá el repertorio que traemos Esta noche para todos ustedes Avanzamos Ricky, avanzamos Con lo que tenemos en la lista compadre Claro que si compadre Y avanzamos con más